Buenos días. En primera instancia, permítame por manifestar toda nuestra solidaridad con las hermanas públicas de Ecuador ante la difícil situación que atraviesa y que es el conocimiento público. En respecto al Poder Nacional declarado en Ecuador, el Estado Internacional de Bolivia, en ejercicio de la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas, expresamos más profundo pesar por el dolor de las familias ecuatorianas que son familias también de UNASUR. Esta ocasión nos permite dar a conocer los principales lineamientos que impulsará Bolivia en la presidencia pro-témpore de UNASUR en su propuesta de implementar un plan de acción entre abril 2018 y abril 2019. Estamos seguros que serán apoyados por los Estados miembros que comparten los objetivos de integración sudamericana. Estamos convencidos que durante los 11 años que tienen una suma, se han dado importantes avances en las enmiendas sectoriales de nuestros consejos e instancias. El trabajo del anterior PPT a cargo de Argentina, dejó un amplio espacio para buscar respuestas a los desvíos heredados y Bolivia está comprometida a proponer caminos para profundizar este proyecto. Algunos lineamientos de la PPT Bolivia, nosotros siempre declaramos que esta es una zona de paz, no solamente por el presente, sino por nuestros antecedentes históricos. Nuestra región es una zona de paz. Nuestras culturas plenarias ancestrales se articularon, convivieron, generando una cultura de paz, que hoy somos herederos en todas las naciones suramericanas. Por lo tanto, debemos construir una visión compartida suramericana en materia de defensa que permita consolidar a la región como una zona de paz, libre de armas nucleares y de destrucción masiva, rechazando la guerra, promoviendo el desarrollo, la resolución pacífica de los conflictos y la cultura de paz. Debemos construir puentes de integración para romper los duros físicos y legales que existen en nuestros países. Debemos avanzar en la consolidación de una identidad suramericana a través de la armonización de políticas que permiten profundirse en el libre tránsito y movimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todos los países de suramérica. Hay que cruzar el trabajo del Consejo Sudamericano de Infraestructura, COSIPLAN, dando con límite a la implementación de la agenda de proyectos prioritarios de integración por 31 proyectos de alto impacto para la región. Debemos avanzar en el año 2018 en el proyecto del Corredor Presbyario y Oceánico de Integración como una de las prioridades para la articulación física de Suramérica. Bolivia, cumpliendo su compromiso, ya concluyó con la construcción de la arquitectura para el Parlamento Suramericano. Ahora debemos impulsar la conformación de la institucionalidad y del funcionamiento del Parlamento de UNASUR con la aprobación del protocolo adicional según lo establecido en el Parlado Constitutivo. Debemos fortalecer la institucionalidad de UNASUR y para ello, entre nuestros temas, es importante realizar un acuerdo para designar un nuevo secretario general. Debemos promover programas en las instancias de UNASUR para que los beneficios de estos recursos naturales lleguen a nuestros pueblos para superar la pobreza, para implementar los servicios básicos, para generar empleo. En cuanto se refiere a la lucha contra el crimen en plan nacional como el narcotráfico, porcavando, trata y tráfico de personas y otros, hay que fomentar mayor coordinación de los organismos especializados de los Estados miembros para la lucha contra la vincuencia organizada transnacional y promover iniciativas regionales para la prevención del delito y la violencia. Debemos fortalecer los espacios de intervención conjunta, intercambio de buenas prácticas. Estamos en una nueva, buena etapa de profundos cambios en la política mundial. Por ello, no debemos perder de vista la importancia de privilegiar proyectos de integración que den respuestas a las demandas de nuestros pueblos y regiones. Todos, sin excepción, debemos aceptar que el proyecto de UNASUR requiere de un renovado compromiso para dar respuestas a los desafíos que ofrecen. Debemos hacerlos sin condicionamientos, sin imposiciones, con la responsabilidad histórica que nos caracteriza y buscando que el resultado permita un relanzamiento de la Unión Suramericana, descautelando que sus objetivos fundacionales sean del sur que nos oyen. El sur a nosotros representa un punto de acuerdo importante, una mirada, se constituye nuestra propia lógica para poder reconstituir también esa integración importante y en esta nueva emergencia multipolar la región puede ser una integración de oportunidades para nosotros. Muchas gracias. Todos somos UNASUR